Todos, todos, todos buscamos la felicidad, queremos ser felices, ese es el anhelo más profundo que tenemos, ser felices. Estos 15 años que cumples, Mariana, es una época, una etapa muy bonita de la vida. Gracias por ver el video. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos hemos reunido hermanos y hermanas para agradecerle a Dios por el don de la vida que le ha concedido a nuestra hermana Mariana. Le pedimos que la siga bendiciendo, que le siga acompañando durante su vida a ella y a su familia. Que Dios te conceda, Mariana, muchos años de vida junto con tus seres queridos. Que Dios te conceda siempre la alegría de la vida, compartiendo el amor que Él te tiene, el amor que nos da con tus familiares y conocidos, con tus familiares y amigos. Mucha felicidad de Mariana por este día, que Dios te siga consiguiendo muchos años más de vida. Le damos un fuerte aplauso a Mariana, por favor, por sus 15 años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.